a salir de una situación, a que haya felicidad en la vida, los secretos no son malos, son ni las mentiras tampoco. ¿A qué hora va a estar para que nos vean un video? Hoy, bueno los jueves a las ocho y media en el Teatro Hipódromo Condesa, hoy se estrena a las ocho y media con alfombra roja por todo lo alto según tengo entendido. ¡Guau! ¡Guau, guau! Y pues es el estreno mundial, es como una locura decir un estreno mundial porque suena muy bien mamón, pero es verdad. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Esta obra nunca la habías puesto? Nunca. O sea, la tenías escrita. La tenía guardada, en ahí ya sabes de mil obras que escribes y guardas y dices, nunca se va a poner porque nadie la va a entender. Y de repente sale la oportunidad de enseñarle a Ricardo porque estaba buscando trabajos y me dijo, tú, quiero una obra tuya para que sea todo de Azulán. Y entonces dije, esta es la correcta porque tiene hombres, mujeres, este secreto, tiene no sé, y se la vi a leer y pues dijo, pues va, ahí está. Nada más que le cambiamos el nombre a secretos porque si no, no va a ir nadie. Claro. Primero me dijo secreto, secreto de amor. Y dije, no, eres secretos. Sí, sí, sí. O sea, me encanta, pero no. Secretos. Secretos. Está divino. El nombre está divino. De hecho, cambió mi perspectiva de la obra cuando escuché que se iba a llamar a secretos. Ajá. Me llamó más la atención. Ah, ok, qué bueno. Y más cuando tuvimos aquí al elenco la semana pasada. Ajá. Este sí fue de, ah, ok, tengo antojo de ir a ver, la voy a ir a ver. Fíjate que es un elenco bien variado porque tiene, pues hay gente que ha estudiado mucho, hay gente que no ha estudiado mucho, pero tiene mucha tabla de diferentes ámbitos. Hay gente del CNA, gente bien, gente bien, se entregó muchísimo al proyecto y eso es lo que me da confianza para ir hoy. A ver, ¿qué va a pasar? Y ahorita nos vemos en el Teatro Hipódromo Condesa, ocho y media de la noche. ¿Ocho y media? Sí. Ocho y media. Ocho y media Teatro Hipódromo Condesa. Pero volviendo a la obra que más me había gustado era El Calero de los Hombres. ¿Por qué decidiste hacer teatro gay o alternativo, no? Porque en algún momento de la vida se le puso ese nombre a ese teatro. Que a mí se me hace teatro, normal, pero se hizo como un género. Bueno, porque la verdad es que la gente no estaba acostumbrada a esos temas porque siempre hubo una represión social hacia la gente homosexual. Entonces una obra gay pues siempre iba a jalar mucho en los noventas. Que yo empecé a hacer teatro, pues yo fui de los primeros que se desnudaron en teatro, en la fiesta, en la medianoche. Todas las obras del foro de la comedia, ahí estaba yo. Y teníamos mucha gente siempre. O sea, fue una época de oro para el teatro, gay o no gay, pero había cola a la vuelta. Alejandro Medina y Sergio estaban felices porque todos los días teníamos llenos. De ahí Molly Gilbert me vio, me llevó a la fiesta. O sea, empecé a hacer muchísimas. Obviamente de ahí me nació de lo que yo sabía, de lo que yo vivía, escribir obras con esa temática. Por eso Sabuesos, por eso El Calero de los Hombres. Pero también tengo pastorelas, también tengo mi lado. Claro. Tengo mis pastorelas, mi ruido histórico. Y por supuesto, pues como siempre fui de musicales desde niño, fue lo que me llamó. Pues también siempre me ha encantado el teatro musical. Y he querido hacer, pero es complicadísimo aquí. Si no, pregúntale a David. La verdad, miro mucho eso de David que le ha taloneado. Él y yo tenemos una obra que ganó el premio APT al Mejor Musical Infantil Original. Se llama Guillermo Mendes, de hecho, el premio. Archie. Archie, basado en el cómic de Estados Unidos. De hecho, tenemos los derechos de Archie Comics DC. Esa ya no la van a poner. Ya ves que ahorita pusieron Charlie Brown. Como dice David, siempre uno quiere reponer, pero como de repente tenemos encontronazos con los productores, los derechos realmente los tiene Fernando Sayun. Ok. Y es una obra cara de ponerse porque es muy vistosa. Es Archie, güey. Es un cómic. Y si tú puedes ver fotos de la apuesta era, o sea, era Archie. Claro.